En el oficio de Revista Mercado Mayorista de las Últimas Noticias, Trident, sin azúcar y con mayor duración, Ordename, la nueva aplicación para tu negocio, Duracell, dura más, mucho más, Exma 2020, apoyando pymes de barrio, y con el patrocinio de Cercotec, Servicio de Cooperación Técnica, Asof, Confederación Nacional de Ferias Libres, y ASECH, Asociación de Emprendedores de Chile, Presentan Mercado Mayorista TV Bien, vamos a comenzar un nuevo capítulo de nuestro Mercado Mayorista TV, aquí en pantalla de Telecanal, nuevamente estoy en pantalla dividida, como es habitual, de lunes a viernes, a las 22 horas, y como siempre, tendrán la invitación para que nos acompañen, para que se conecten con nosotros, oiga, ¿sabe qué? Si usted nos quiere mandar un mensaje, contarnos su historia, contarnos en qué está, nos pueden inscribir al número de WhatsApp, que está acá abajo, en pantalla, y es muy fácil, es muy simple, hacerlo para que se puedan comunicar con nosotros. ¿Cómo estás, Alexandra? Bien, Roder, y también contarle a la gente que está en nuestro Instagram, y en nuestro Facebook, con Mercado Mayorista TV, que si tienen un emprendimiento, y es un producto, un servicio, también nos puede escribir a nuestras redes sociales. Eso es, perfecto. Vamos a saludar la revista Mercado Mayorista, que la tenemos acá. Mira, el reparto más eficiente, cuando hablamos de logística, hablamos de esta famosa última milla. ¿Qué significa la última milla? Es de cuando uno va, toma el encargado de logística, toma el paquetito, y te lo va a dejar a tu casa. Ese proceso, es uno de los procesos más caros dentro de la logística, Alexandra, y si uno no lo tiene bien identificado, bien desarrollado, el negocio se puede convertir en otra cosa. Oye, ¿viste la contratapa? Aparecimos ahí, completo, ¿ah? Ahí está. Sí, me encargo. Y con Pymes Consentido. La Cati Salón y con Pymes Consentido, que ha estado realmente notable, buenísimo. Oye, vamos, tenemos que saludar a esta, la campaña solidaria más grande, que es aquella que nace cuando cada chileno le tiende la mano a otro, Alexandra, porque no hay nada más grande que las ganas de ayudar este 18 y 19 de septiembre. Acompañémonos una vez más. Cuídate del coronavirus, contágete de solidaridad. Vamos, chileno, la tenemos con nosotros, así que así estamos dándole el inicio a este nuevo capítulo de nuestro Mercado Mayorista TV. Vamos a comenzar, tenemos tremendos invitados, mucho que hacer, usted conéctese con nosotros. Alexandra, te veo en un ratito más, porque aquí comienza. Nos vemos en un ratito más. Capítulo de nuestro Mercado Mayorista TV. TV. Presentamos la línea más completa de camiones. Urban New Generation, una categoría superior. Nuevo diseño. Mayor potencia. Completo equipamiento. Mayor rendimiento. Mayor capacidad. La línea más completa de camiones es Jack. Piensa en grande. Elige tu Jack. Nuevos Urban New Generation. Jack es calidad superior. Camiones Jack. En toda nuestra red, Dercomac. En todo el país. Bien, amigas, amigos, vamos a comenzar ya de lleno este capítulo del día de hoy de nuestro Mercado Mayorista TV. Recuerden, ustedes pueden enviar su mensaje al número de WhatsApp que está acá abajo en pantalla y conectarse con nosotros a través de todas las redes sociales. Vamos a darle la bienvenida. Está con nosotros Juan Manuel Rojas, el CEO de Patagon Trade. Seguramente el nombre no lo ubican porque nuestro amigo Juan Manuel hace un trabajo que tiene que ver con la importación de productos a nuestro país. Así que vamos a saludarlo. ¿Cómo estás? Juan Manuel, bienvenido. Hola Rodrigo, gracias por la invitación. Súper bien, ¿y tú? Bien, pues bien. Súper bien motivado. ¿Sabes qué? Creemos nosotros porque como siempre estamos trayendo temas de interés para el programa y especialmente por cierto para la gente que nos está viendo. Le estamos hablando del mundo del negocio, el mundo del emprendedor. Hoy día estamos en una emergencia sanitaria, hay un problema, la gente se tiene que reinventar y usted acaba de encontrar una tremenda oportunidad. Pero vamos a hacer lo siguiente, quiero por favor que me cuente quiénes son ustedes, ¿qué es Patagon Trade? Patagon Trade es una empresa que se dedica principalmente, Rodrigo, al sourcing de productos, a la búsqueda de productos, cualquier tipo de productos que los clientes quieran importar, principalmente en China y el sudeste asiático y ahí tenemos una expresión un poco con los traders más tradicionales porque buscamos entregar una solución bastante integral. O sea, no solo dedicarnos a la búsqueda, control de calidad y certificación de los productos, sino que además ofrecerle a los clientes la posibilidad de ayudarlos con todo el proceso logístico internacional y entregarle el producto básicamente puesto en su bodega. Mira, aquí pasan cosas súper interesantes como por un lado, claro, yo tengo la inquietud por ejemplo de decir, ¿sabes qué? Yo quiero traer, bueno, hablando de cosas súper contingentes, quiero traer mascarilla, quiero traer productos para la emergencia sanitaria y la verdad es que claro, la idea es muy buena pero cuando ya empiezo a explorar y a buscar dónde lo puedo encontrar, ahí se viene el mundo encima y seguramente muchos emprendedores se caen en ese proceso y para eso existen ustedes con esta solución integral, ¿no? Sí, justamente tocaste un tema súper importante, Rodrigo, porque como empresa quisimos atacar básicamente dos frentes, uno es el importador tradicional que puede buscar alternativa hoy día de que quiera reducir costos, entonces nos pone un poquito a competir con su actual proveedor en China o trader que ya tenga y nuestra diferenciación ahí como te dije antes es ofrecerle además la logística integral, que no tenga que lidiar aparte de que con su proveedor con un operador logístico, después con una gente de aguana, después con un transporte terrestre, sino que yo le hago la operación completa. Y después tenemos el otro pedazo que justamente fue lo que tocaste tú del mercado que son estos importadores tal vez nuevos, estas empresas más chicas, este gallo que quiere emprender pero no se siente tranquilo ni con la confianza de ir a comprarle a un chino que no ha visto nunca en su vida, a una empresa de su preferencia, que no tiene como visitarlo, que no tiene como hacer una certificación de calidad, entonces dice, pucha, mejor compro localmente a un distribuidor a un precio más alto y ahorro un poquito el riesgo. Entonces nosotros queremos invitarlo a ello a un poco acercarse a nosotros y nosotros ayudarlo a cortar esa barrera de la incertidumbre, del miedo, del riesgo y que nosotros seamos básicamente la oficina de ellos en China. Y le damos todo el mundo justamente para reemplazarle... Ya está llamando un cliente, está llamando un cliente y vamos a contestar. Oye Juan Manuel, mira, dentro de todo este proceso nombraste algo que es súper importante que tiene que ver con el control de calidad. Muchas veces alguien de acá que ha querido importar, que ha tomado contacto con alguna empresa en China. Después cuando llegan los productos no eran de la calidad que ellos estaban... Pero eso tiene que ver... Yo la verdad es que le voy a dar crédito a la gente de China y a la gente de Oriente que tiene que ver más con cómo uno hizo el pedido, las características que se fijó o cuántos detalles le puso a la importación. Entonces por eso es que es importante la experiencia que tienen ustedes en este tipo de cosas. Sí, yo creo que ahí pasa de todo. Es un poco lo que decís tú que de repente las barreras un poco idiomáticas y también la distancia y todo eso genera muchas diferencias de lo que yo quise decir y lo que tú interpretaste, lo que yo quise pedir, lo que finalmente pediste. Entonces lo que queremos bajar el riesgo es justamente con estas certificaciones de calidad. Nosotros vamos a las fábricas, visitamos a las fábricas, mandamos reportes de calidad, de hecho, mandamos hasta videos de cuando se están cargando los contenedores. Un poco para que los clientes también sepan porque se está trayendo lo que pidieron y también un respaldo porque al final en el negocio de intercambios comerciales internacionales siempre existen riesgos y uno está con la incertumbre que oye, la calidad que va a llegar es la que yo pedí. Ahora con esto que dijiste tú también de las mascarillas pasó de todo. Hay de todo. Hemos visto de todo. Y le llegó cualquier cosa. A los gobiernos le llegó cualquier cosa. No solo a los importadores que querían como un poco aprovechar esta oportunidad. De hecho, perdona, accidentalmente por mascarilla. De hecho, lo primero que trajimos fue mascarilla, lo primero que trajimos fue un guante y gracias a eso nace esta inquietud como de formar esta empresa. Mira, mira, está bueno, está buenísimo. Mira, Juan Manuel, tratemos nuevamente de enumerar cuáles son los pasos. La gracia es que ustedes, si yo tengo la inquietud, por ejemplo, voy a traer scotch, aquí lo tengo, voy a traer Roy de scotch. Yo les propongo a ustedes, les digo, ¿saben qué? Necesito buscar este producto en China y ustedes de ahí parten con todo el proceso hasta que llega acá a mis manos, digamos, de ser la historia? Claro, un poco decimos al cliente, mira, tenemos dos opciones acá. Una, cuando tú ya tienes un producto desarrollado, vamos a buscar lo que ya tienes desarrollado y otra, cuando tú quieres desarrollar un producto, te ayudamos en el desarrollo de ese producto. Entonces empezamos a pimponear ahí con el cliente un poco entre las especificaciones técnicas, entre lo que quiere, a qué mercado quiere llegar, le empezamos a mostrar opciones de lo que ya tenemos desarrollado y juntos vamos recorriendo esta experiencia como de la búsqueda y el desarrollo de un producto hasta que ya llegamos y todo eso y de ahí viene todo nuestro proceso logístico internacional para entregarle el producto ya puesto acá. Buenísimo. es una experiencia del inicio al final para asesorarlos bien, no solo desde el punto de vista técnico y del producto, sino que lo otro que también es súper importante, Rodrigo, no quiero dejar de reforzarlo, que es la logística internacional porque termina pasando también de que tengo muchos intermediarios, tengo muchos proveedores distintos y lo que ofrecemos es un punto de contacto, un responsable, una factura, a uno le tienes que pagar, no a cuatro, entonces es un poco la diferenciación también. Me gusta, hoy están preguntando ya por el WhatsApp, ¿qué pasa si soy chiquitito? Mira, en realidad no me alcanza como para traer un container completo, ¿hay posibilidades de venir consolidado, que es un término que se ocupa en logística, de venir, a lo mejor importar una cantidad tan grande, Juan Manuel? Sí, mira, siempre existe la posibilidad de ayudar un poco a la necesidad de los clientes y ahí es donde buscamos el punto intermedio porque también hay que entender y que es algo que es una restricción real, que las fábricas están en un mínimo cantidad de lucir, o sea, para meternos en la línea de producción, si no son tantas unidades, dependiendo del tipo de producto, que varía con tipos, dependiendo del producto, no va a poder volar la orden de compra. Pero, como dices tú, no significa que eso esté relacionado necesariamente con un container completo, como dices, bien, podemos hacer carga consolidada sin ningún problema, embarque aéreo también, de un palet, de lo que sea, o sea, aquí siempre hay que explorar el tipo de producto porque es muy variable la mínima cantidad, dependiendo de que la gente quiera traer, o sea, ahí de todo. Correcto, y ahí vamos a invitar a la gente que se contacte con usted, que se comunique con pata con texta, está perfecto. Hablemos un poco de los rubros, ¿están hoy día atendiendo algunos rubros específicos? ¿Se puede subir cualquiera? ¿Tenemos una amplia gama? Sí, hoy día, mira, nosotros como te conté, nacimos medio accidentalmente, como te dije, con esto de la pandemia, aprovechando una oportunidad que había de desarrollar mascarilla, guantes, elementos de protección personal, y por lo tanto tenemos una línea de productos muy desarrollada de COVID, ya desde, como te dijo, mascarilla, guantes, hasta oxímetros, termómetros digitales, cubre zapatos, todo. O sea, ya tienes los proveedores, a eso te refieres, ya estás listo, o sea, si yo quisiera traer cubre zapatos, voy contigo y ya tenemos rápidamente. Tenemos ya precios, tenemos cantidad mínima para producir, tenemos tiempo de producción, tenemos certificada fábrica, eso ya lo tenemos todo súper desarrollado. Y también tenemos hoy día un fuerte desarrollo en, por ejemplo, en ferretería, herramienta, tenemos un fuerte desarrollo también en otros insumos médicos, estamos también metiéndonos harto en jeringas, en vías, en cosas también desechables de la industria médica, no solo de la mascarilla o el guante que nació ahora como con el boom, sino que otros productos que siempre han existido, pecheras, overoles, y también nos hemos metido y estamos desarrollando mucho áreas de retail, cuilletería, ropa, también artículos promocionales, todo eso, todo eso es un portafolio de productos que estamos desarrollando y ya tenemos bien avanzados con muchos proveedores, algunos que ya están listos, pero siempre invitando a los clientes a que aquí no hay como restricciones, o sea, de hecho la semana pasada un cliente nos dijo quiero un regalo de navidad para fin de año y este es mi presupuesto y ya empezamos entonces nosotros a buscarle un producto para navidad y era un poco como que esa es la invitación, no estamos un poquito encapsulados en tres, cuatro, cinco industrias, sino que hoy día tenemos la capacidad nosotros y el network nos permite ir a buscar cualquier tipo de producto, certificarlo, controlar la calidad y hacer toda la logística. Esta es la nueva forma, el Omnichopper, vamos a girar en torno al cliente, ustedes lo están entendiendo bien, lo están leyendo, están generando una tremenda, bueno, aprovecharon esta oportunidad, esta contingencia, pero esto Juan Manuel llegó para quedarse, esta nueva forma de cómo relacionarse, cómo vincularse con el cliente, cómo aprovechar este networking que dices tú que es la red de contacto que ustedes ya han establecido y me parece notable. Mira, vamos a hacer lo siguiente Juan Manuel, quiero que tú mismo, con toda esa energía y la buena onda que tú tienes, invites a la gente, invita a los empresarios, invita a los emprendedores que se pongan en contacto con ustedes, cuéntanos si tienes tu página web, igual nosotros ya la pusimos en pantalla, por favor, para que se produzca el vínculo rápido. Sí, bueno, muchas gracias Rodríguez, la verdad que invitamos a todos a visitarnos en nuestra página web que es patagontradecorp.com, tenemos oficinas en Chile, en Guatemala, Costa Rica, Perú, y estamos abriendo ahora pronto Hong Kong, tenemos un network que nos permite hoy día traer solución a cualquier parte del mundo, o sea, ya hemos vendido productos a Colombia sin tener oficina en Colombia, por ejemplo, porque como podemos hacer la logística y tenemos la experiencia, no tenemos problemas geográficos para llegar a otras partes, los invitamos a iniciar una conversación también desde el punto de vista de resolver dudas, aquí todos los clientes son bienvenidos, no tenemos un poco como esa ambición de que queremos solamente clientes grandes, al contrario, como esplendeor también que he sido yo que tengo otra empresa de logística, entonces yo sé lo que es partir y por lo tanto los chicos cuando tienen las ganas de querer hacer cosas, me estamos levantando la mano y que nos pongan atención, eso es. Cuando uno parte con un negocio está lleno de dudas, lleno de sustos, lleno de restricciones, barreras, y por lo que buscamos nosotros, nosotros partimos igual también, si uno cuando parte no se lo sabe todo, es muy difícil y esto es un periodo de tiempo. Queremos que nos den la oportunidad, eso es muy bueno, excelente, Juan Manuel, te quiero agradecer, la verdad es que una conversa muy grata, vamos a hacer lo siguiente, tan buena la conversa que quiero que hablemos en otro programa acerca de Spar Logistics, que ese otro, 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 ¿te parece? Sí, pero feliz, hablamos de Spar Logistics, Rodríguez, me encantaría, me encantaría y la verdad que muchísimas gracias por la invitación, es muy rico poder contar esto que estamos haciendo en una época difícil en que hay pocas empresas que están emprendiendo, nosotros estamos hoy día como empresa generando empleo, y no solo empleo, sino que además oportunidades, para que los mejores, más chicos sobre todo encuentren una solución de poder ir a China directamente y no necesariamente comprar localmente a precios. Después te tengo unos referidos, ya un abrazo gigante Juan Manuel, que estés muy bien. Te lo voy a contar, gracias a Rodríguez, un abrazo. Bien, con nosotros Juan Manuel Rojas, el CEO de Patagon Trade, ya saben, contáctense con ellos directamente, y si no, escríbanme al número de WhatsApp y nosotros rápidamente los vamos a vincular. Vamos a hacer una pausa comercial y ya continuamos aquí en Mercado Mayorista TV, no se vayan. Amigas y amigos, si tienes una botellería, almacén, bazar, kiosco, cualquier tipo de comercio, te presentamos Ordename.cl, el Marketplace, el líder que te ayudará a digitalizar tu negocio. Ordename es la nueva herramienta de trabajo para tu negocio, pon atención porque podrás hacer los pedidos a muchos distribuidores, llevar tu negocio al siguiente nivel digital y ser aún más competitivo. Regístrate hoy y en solo tres clics ya estás en Ordename. Descarga la aplicación, revisa los catálogos, haz tu pedido y listo. Así de fácil, disfruta este increíble beneficio y mucho más. Ordename la herramienta digital para tu negocio. Atención amigos, como siempre, nos acompaña Trident, la goma de mascar sin azúcar y con mayor duración. Aquí les presento la familia Trident, es la Value Pack Infinite y Ice, recuerden, un formato para cada ocasión de consumo. Encuentra tu Trident con todo el sabor y frescura que los caracteriza, sin azúcar y con mayor duración. Si no lo tienes en tu negocio, pídelo, búscalo, tienes que tenerlo. Así saludamos a Trident, la goma de mascar sin azúcar y con mayor duración. Trident. Amigas, amigos, ya estamos de vuelta a esta pausa comercial. Nuevamente estoy empaté de día, pero ahora con ella, con la grande, con la nuestra, Katy Saloni. ¿Cómo estás, Katy? Buenas noches. Bien, contenta, siempre contenta porque amo este espacio, lo amo, me encanta. Y cada día más agradecida de ti porque me hayas invitado a colaborar, a participar con estas pymes con sentido y que de verdad, mientras más me acerco a esta creatividad y las apuestas que hace cada persona, más me emociona. y a la que vamos a conocer hoy día se llama Ana María Ninat. Ella tiene una inspiración, una inspiración, una motivación que viene de su hijo Benito. No te quiero contar muchos detalles porque quiero que ella misma aborde de cómo ella se inspira para hacer iLab Humus que tiene que ver con los garbanzos y me mandó sus productos y ya los probé. Son exquisitos. ¿De verdad? Es juro. Bien, notable. Es exquisito. Pero me encanta la inspiración de ella de cómo hace esta pyme, Rodrigo. Bien, vamos a verla, ¿te parece entonces? Vamos a verla y luego la comentamos. Estas son las pymes con sentido con Katy Salosni. Ya, y aquí estamos con esta pyme de consentido. Me gusta mucho, me gusta mucho lo que vamos a conocer ahora. Me voy a tentar porque amo el garbanzo, porque esta mujer, María Isabel, María Isabel, lo dije bien, ¿no? Sí. Ana María. Ana María Ninat, eso es. Oye, Ana María, sí, tú trabajas con los garbanzos, con el humo, ahí vemos tus productos, hay una historia muy potente detrás de esta creación. Primero, gracias por estar con nosotros y te doy la bienvenida. Bueno, hola Katy, gracias por invitarnos, para nosotros es un gusto estar aquí, nos sentimos muy afortunados y bueno, como tú dices, nosotros aquí somos la revolución de las legumbres, tenemos las legumbres en todo tipo de sabores, de combinaciones para que no sea una excusa no comerlas, al revés, poder agregarlas a la dieta por lo menos dos o tres veces a la semana que es lo que debiéramos consumir y para todo público, desde veganos, desde gente que no come gluten, desde gente alérgica hasta al que le gusta el buen comer. Así que... y aparte que el humus es tremendamente, o sea, el garbanzo que es la base del humus, hay la humus, es muy nutritivo, hace muy bien para el organismo y como tú dices, es para vegetarianos, veganos, carnívoros, en fin, lo que sea, pero acá hay una inspiración y eso me gustaría que me contara, porque tiene que ver con tu hijo, tú eres mamá de tres niños, ¿no es cierto? Mamá de tres, esperando un cuarto, aunque no lo creas. ¿Cuánto? ¡Guau! Bueno, te felicito. Bueno, hay uno, pero sí, en particular, que se llama Benito, que ha sido como la gran inspiración y quien te impulsó a desarrollar esta pyme. Benito tiene síndrome de Down, ¿no es cierto? Benito tiene, bueno, es el tercer hijo mío, yo tengo, soy mamá de tres hombres y Benito hoy día tiene tres años y medio, tiene claro, síndrome de Down, hoy día es la luz de nuestra familia, porque claramente él es una luz especial, tiene mal genio y todo lo que tú quieras, pero irradia una luz especial que nos hace avanzar, agarrarle sentido a la vida de que muchas veces las dificultades están, pero está en uno darle vuelta y sacarlo mejor, yo creo que Benito vino a eso, vino a mostrarnos que la vida es frágil, pero que si uno le da la vuelta a las cosas puede sacar algo muy provechoso y aquí hay un emprendimiento que nació por él. ¿Y eso es por qué? Porque él tiene problemas de alergia, problemas alimenticios, tengo entendido, ¿no? Y de ahí surge... Claro, el embarazo fue muy complejo porque nosotros sabíamos que él venía con muchos problemas de salud, él venía con una cardiopatía muy compleja, entonces yo siempre supe que iba a tener que prepararme para poder tener un trabajo flexible para este niño que me iba a necesitar más. Madre de tres niños alérgicos, intolerantes a la proteína, a la lactosa, claramente Benito tampoco se salvó, así que el hummus nos viene acompañando hace mucho tiempo, mis niños lo llevan desde colación al colegio, se hace como aperitivo, se complementa con una pasta, entonces claro, ahí agarré el producto y dije, ¿cómo transformo esto en mi trabajo? Pero agregándole un packaging interesante, sabores atractivos y que mi cliente más atractivo sea el que no come legumbres, por ejemplo. que hoy día tengo un producto y que son mis clientes habituales que me compran todas las semanas porque reinventamos el mundo de las legumbres. Oye, dime una cosa, cuando tú hablas de sabores, explícanos y levántame el frasquito para ver porque me encanta la etiqueta también. Mira, qué lindo. Por ejemplo, ¿qué tiene ese? Original, clásico. Y en base a este nacen ocho más, por ejemplo, aquí a este tiene betarraga. Betarraga y comino. ¡Oh! Uno de mis aliños favoritos. Mandarte unos de regalos. Aquí. Tiene jengibre. Y zanahoria. ¡Wow! ¡Qué bueno! Me encantó. Por ejemplo, aquí tengo uno con berenjena. Excelente. Y paprika. Con nueve. Tengo uno de tomate deshidratado con orégano. Genial. Qué rico. Pero todo tiene el garbanzo. Tenemos siete de garbanzo y para los mañosos o que no les gusta el garbanzo tenemos uno de poroto negro, cilantro, que tiene la base de poroto negro y tenemos otro de lenteja albendra. ¡Qué rico! ¡Mentira! Oye, mujer, me encanta, me encanta tu pime. ¿A quiénes les das trabajo tú? Yo hoy día le doy trabajo a tres mujeres. Esta empresa está formada, bueno, yo soy una de las dueñas con mi padre, que es mi socio y tenemos una bonita historia familiar también, pero lo que le digo a él, que es lo más probable es que sea el único hombre de la empresa, porque a mí lo que más me interesa es darle trabajo a más mujeres que quieren sacar a su familia adelante. Y hoy tenemos a tres mujeres trabajando con nosotros. ¡Qué fantástico! Fíjate que las últimas pymes que he estado, empezamos hace tan poquito, se repite esto de las mujeres, todo es que le están dando pega solo a mujeres. Hay una cosa feminista detrás que me encanta, a mí me encanta. Yo creo que parte de ser emprendedora para mí es poder dar trabajo, o sea, yo creo que... Sí, ¿Quién necesita un emprendedor para seguir creciendo? ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Cuánto tiempo llevas con tu pyme? Nosotros llevamos tres años en el mercado, hemos bailado con la fea, con la bonita, con la no tanto, pero hoy día nos está yendo muy bien, estamos en más de 400 tiendas a lo largo de todo Chile, estamos en... ¡Qué buena! Todos estamos cerca de exportar, de entrar a un par de retailers más, pero si tú me preguntás ¿qué necesita un emprendedor? Garra, paciencia y alas de soñar, total, aquí hay un sueño que si tú lo quieres echar a andar y hacerlo realidad, tienes que ser muy perseverante. ¿Hasta dónde quieres llegar, querida? Cuéntame. Hoy a mí me encantó llegar, llegar lejos, como te dije, poder seguir dando trabajo y ser una empresa grande y ojalá la empresa más grande de productos saludables de Chile, me encantaría. En base al... No, además que puedas exportar tu producto, es fantástico. ¿Dónde entonces, hay algún lugar donde yo pueda obtener tu producto o solamente los que tú mencionaste? De forma directa tú te puedes meter a mi página que es www.ilabhumus.cl Tú ahí puedes comprar directamente, tenemos despacho a todo Chile, ya en cualquier tienda saludable, gourmet, panadería, lo que sea, la mayoría estamos y también hoy día nos puede encontrar en el Totus y en los Prontos Copec. Excelente. En los Prontos Copec, mira, todo buenísimo. ¿Cuál es la gran lección para ir cerrando que te ha dejado tu emprendimiento? Que se puede, que se puede, todo el rato, que se puede. Yo creo que esa es la gran lección, que no porque uno es mamá y tenga hijos no se puede, no porque tenga un niño con discapacidad no se puede, que depende de uno y que de verdad se puede. Si yo puedo, yo creo que no. Así que no, agradecerte, Katy, qué linda entrevista, muchas gracias. No, gracias a ti, tú eres la linda que tiene toda esta historia detrás, Pyme Consentido, pues. Te mando un abrazo gigante y gracias por estar con nosotros acá en Mercado Mayorista TV. Besos. nos vemos. Chao. Chao. Hoy, Katy, me encantó, me encantó. Ahí está, ahí está el reinventarse, el reentender, el reemprender, esto es re que hemos hablado, ¿no? Así que maravilloso, qué linda, qué linda historia de nuestra amiga y lo que te decía de la inspiración que viene de Benito, es muy potente, es muy potente, como hemos visto cada historia, llevamos poquito tiempo, pero con historias realmente que tienen que ver con la resiliencia, que tienen que ver con el reinventarse, en momentos complejos que estamos viviendo, pero siempre hay una sonrisa en la cara, ¿cachai? Y eso es como un factor común que tenemos en estas presentaciones que hacemos cada vez. Así que nada, felicitarla a Ana María y a probar los productos, que son los más importantes, Rodrigo. Eso, eso, los datos de Ana María estarán aquí en nuestra página, en nuestra página web, están aquí en nuestra pantalla, si no alcanzan a tomar nota, no se preocupen, nos escriben el número de WhatsApp que está acá abajo y nosotros rápidamente lo vamos a conectar con Ana María con este I Love Hummus. Nada, excelente, Katy, por favor, invita a la gente que te sigue escribiendo de historia, han llegado muchas historias, estamos buscando a estas pymes con sentido, ¿no? Sí, por supuesto, la invitación es para, bueno, la gente se entusiasma muchísimo, tenemos una lista larga, pero, hey, ojo que vamos a cumplir con todo, puede que nos tardemos un poquito, pero vamos a cumplir con todo y ahí está, ahí está el WhatsApp donde pueden hacer el contacto para que sean parte de estas pymes con sentido. Bien. Así que, esta es la invitación, Rodrigo. Notable, Katy, un abrazo cariñoso, nos veremos en otra sección, nuevamente, de pymes consentido junto a Katy Saloni. Vamos a hacer una pausa comercial y ya continuamos con ustedes aquí en Mercado Mayorista TV. ¿Quieres tener un producto ganador en tu negocio? ¿Quieres hacer un buen negocio? Bueno, damos la bienvenida a Duracell, que dura más, mucho más. Te quiero contar que Duracell es la marca preferida y más querida por todos los chilenos. Está con nosotros y tú tienes que tenerla en tu negocio. Hoy, más que nunca, por todo el tiempo que pasamos en casa, las pilas son muy necesarias. Mira, juguetes, controles, cálifón, linternas, termómetros, medidores de presión y muchos otros artefactos. Duracell, reconocida por su alta duración y calidad, es una marca que te ayuda a desarrollar tu negocio. Duracell desarrolló formatos especiales para el canal tradicional. Atención, si las tienes en tu negocio, seguro que las vendes. Duracell además tiene un buen margen para tu negocio. Ojo con esto, amigas y amigos. Ofrece a tus clientes productos de calidad. Ofréceles Duracell. Estas son las pilas que duran más, mucho más. Atención amigos comerciantes, damos la bienvenida a EGLO, esta prestigiosa fábrica de iluminación internacional con los más altos estándares de calidad. EGLO cuenta con iluminación interior, exterior, profesional e inteligente. Y aquí les presento la categoría de ampolletas con estos cuatro productos ganadores para tu negocio. Miren que están lindos. Todas las ampolletas EGLO son certificadas y tienen hasta cinco años de garantía. Bueno, ¿quieres ofrecer a tus clientes productos de calidad? Aquí tienes una tremenda opción. Ampolletas EGLO que además tienen un buen margen para tu negocio. Ojo con eso. Comunícate ya con la vendedora exclusiva para Mercado Mayorista TV Tamara Rojas y también encuentras los productos EGLO en EGLO.cl y en la red de distribuidores a lo largo de todo el país. Ampolletas EGLO, una tremenda opción para tus clientes. EGLO, mi luz, mi estilo. Bien amigas, amigos, vamos a continuar el capítulo de hoy de nuestro mercado Mayorista TV por la pantalla de Telecanal. Recuerden, si quieren contar su historia, si quieren mostrar su emprendimiento, lo pueden hacer escribiéndonos un mensaje al número de WhatsApp que tenemos acá abajo en pantalla o si no, conectándose a través de las redes sociales en nuestro Instagram, Facebook, síganos en nuestro canal de YouTube. Y hablando de redes sociales, ya estoy en pantalla dividida nuevamente, estoy junto a Constanza Quirós, creadora de Datos y Picadas. ¿Cómo estás, Constanza? Buenas noches, bienvenida. Muy bien, gracias, ¿tú? Bien, pues súper motivado, estamos hablando, mira, yo le estoy haciendo una invitación a propósito de esta conversación que voy a tener contigo, de que la gente se conecte a través de las redes sociales, porque creemos, bueno, ya sabemos ya el potencial que tiene esto. Entonces, pero vamos a hablar de Datos y Picadas. Cuéntame, ¿cómo se genera esta idea? ¿Hace cuánto tiempo se te ocurrió utilizar además Instagram como un generador de contenido donde tú le estás dando muy buenos tips? ¿Cómo nace esta idea? Cuéntame, hazme esa declaración. Mira, te cuento. Primero, yo soy periodista, entonces, y siempre he sido amante de las redes sociales, me encantan, estoy metida siempre. En verdad, partí por Twitter, bueno, como todo el mundo por Facebook también, pero más privado, pero cuenta como grande con Twitter, tengo hasta TikTok que tengo 50.000 seguidores, no sé cómo, o sea, todo, me encanta. Entonces, partí, yo siempre era como la típica amiga del grupo que tenía datos de todo, que le preguntaban, ¿Tienes datos de Gaffeter? Dato de, no sé, dónde comprar tal cosa barata para los niños, no sé qué. Siempre era como busquilla y tenía datos. Entonces, un día dije, voy a crear un Instagram, porque ya estaba como ganando más vuelo el Instagram, estaba como la resucción más de moda, la que más se estaba moviendo. Dije, en Instagram, voy a crear una página de datos y dar mis propios datos. Esa era la idea. Las cosas que yo encuentro barata, las ofertas, las promociones, los servicios buenos, esas cosas, como irlas promocionando. Sí, notable. Ahí partió todo. Notable, buenísimo. Oye, y aquí es importante, Constanza, porque aquí vamos a apretar una tecla que tiene que ver con el mundo del emprendimiento, el mundo del negocio. Finalmente, lo tuyo, que nace de algo que se genera en tu red de contacto con tu gente, ¿cierto? Tú lo vas escalando y esto desde el principio, la idea tuya fue apoyar a las pymes o esto en algún minuto algo gatilló que se fue girando en esa dirección. Sí, no, partió como una, ni siquiera lo pensé tanto, dije, voy a rato, el que me siga bien, no he enfocado exactamente a nadie, a todo el mundo. Y después ya, con el estallido social, empezó un poco más la cosa a, por ejemplo, me pasó una vez que recomendé una tienda de ropa de cama que fui yo a comprar una sábana y le saqué una foto y dije, está súper barata, era un outlet, entonces dije, lo voy a recomendar, lo subí y volví como al mes y le dije, oye, yo lo recomendé por esta cuenta, la toipicada. Me dicen, tú fuiste, sí, es que no sabéis cómo nos ayudó, estábamos demasiado agradecidos, me dijo, porque con el estallido social nos saquearon nuestra tienda que teníamos en Recoleta, me dijo, y instalamos esta, estábamos recién puestos llegaron las ventas y todo el mundo nos decía, te envían dato y picada, llegué por dato y picada, entonces me dijo, no ayudaste demasiado. Y ahí fue como que me gatilló y dije, aquí hay un foco, aquí hay un ayudo, algo que puedo hacer y dije, ya, voy a enfocarme en las pymes que estén pasándolo mal, en ayudar a la gente que no lo necesita ahora y después ya con la pandemia esto explotó mucho más, pasé, no sé, de 3.000 seguidores a rápidamente 10.000, por ejemplo, ahora ya estamos llegando a casi los 15.000 y de muchas pymes que me escriben, oye, Vicky recomendaste tal cosa, me puedes recomendar a mí, o gente que ha recomendado que le da el dato a sus amigas. Buenísimo, ¿viste? Así se va, el crecimiento ha sido súper orgánico, ¿no? Ha sido súper orgánico y lo hay construyendo. Ahora, Constanza importante, ¿abarcas solamente algunos rubros específicos o cómo va haciendo esta definición de con quién va y con quién no? No, mira, en general son productos de todo tipo, ha llegado mucha comida, pero no solo comida, hay de todo, y servicios también, hay servicios desde limpieza, de distintas cosas. ¿Ya? Hay de todo, y en el fondo no hay un requisito específico, sino que sea algo, lo que yo pongo es que yo lo pueda aprobar o conocer el dato, en el fondo, que sea recomendado en serio. Claro, eso es como lo selecciona, digamos, ya sé qué, lo voy a seleccionar, pero claro, quiero hacerme parte de esto para saber si efectivamente funciona, ¿no? Me parece, me parece, bueno ese punto. Exacto, esa es la idea. Por ejemplo, no sé, había una tienda de ropa de guagua, yo no tengo guagua chica, entonces le dije, mándamelo igual, lo voy a ir con alguien que tenga, entonces lo vi con una prima, se lo probó a su guagua, la calidad, todo, y ahí lo recomendé. Entonces todo es como probado. Bien, bien ahí, con harto, y lo bueno que tiene, bueno, es que aparece esta pata social, que tú quieres colaborar, ¿tú cobras por este servicio que estás dando? ¿No? Nada. ¿No? ¿Ya? Me parece, también, buenísimo. ¿Cómo lo hace la gente para conectarse contigo, Constanza? Yo ya tengo mi emprendimiento, te estoy viendo ahora, ¿cómo me conté? Primero, me imagino, seguirte a través de Instagram, ¿no? Y después, ¿cómo llego a ti para que tú puedas probar los productos nuestros? Mira, el ideal es por el mismo Instagram, generalmente me mandan mensaje interno, la mayoría de la gente, y por ahí estoy contestando siempre. Últimamente, me han estado llegando harto. Ahí a propósito, te están llamando porque quieren participar en tu trato y picada, ¿no? Así que, alguien que ya quiere participar. Buenísimo, ¿me estás contando algo? Sí, te estaba contando que, en el fondo, yo lo que hago es a la gente contestarle por el mismo Instagram y ahí nos ponemos de acuerdo, me cuentan un poco cuál es su emprendimiento, no sé, de qué se trata, dónde, en qué zona es, porque hay gente, por ejemplo, que me escrito de regiones, de otras zonas, y también a algunos las voy a promocionar y todo, hay gente que me han mandado incluso después de Santiago cosas para que yo las conozca, para que yo las pruebe y ha funcionado perfecto. Entonces, en el fondo, ahí nos coordinamos y vamos dando información y todo, y ha funcionado bastante bien. Finalmente, Constanza, esto es fácil, es simple, tomo contacto contigo, nos ponemos de acuerdo, tú vas a recibir unas muestras, ¿cierto? Das tu check con esa mirada, con esa mirada que ya has logrado capitalizar en todo este tiempo, ¿cierto? Y ahí vamos con esta recomendación. He visto también en tu Instagram que también estás aportando con algunos tips, con algunos consejos para las pymes sobre gestión, marketing y otros temas, ¿no? Sí, de hecho, la idea también como, ya cuando me enfoqué más en las pymes, fue también darle tips como para que gasten menos el fondo y puedan rendir más, entre comillas. Entonces, le he dado tips, por ejemplo, de cómo crear su propio logo gratuito, que poca gente sabe que se puede en internet crear logo gratuito, una firma de un mail electrónico también bien hecha, con las calugas, las redes sociales, con colores, con un logo, todas esas cosas, en el fondo, también traiendo tips siempre como de hacer cosas gratuitas en las pymes uno mismo. Me gusta, me gusta, me gusta. Esta es la mirada colaborativa, ¿no? Aquí es cuando tenemos que decir, bueno, yo desde mi vereda como aporto para que ojalá a todos nos vaya bien y todo esto funcione, ¿no? Excelente. Constanza, ¿cuáles, algunos planes a corto plazo en qué estamos pensando? ¿Cuál es el siguiente nivel? Por ejemplo, yo te pregunto esto porque la importancia de que todos, el mundo del negocio y el emprendimiento tiene que tener algún plan, tiene que tener alguna meta, porque uno, incluso meta de uno puede ser, mira, ¿sabes que este año yo me voy a quedar tranquilo, no voy a hacer nada nuevo, prefiero consolidar lo que tengo? También puede ser, ¿no? No en ese momento. ¿Cuál es el que tiene algún plan a corto plazo? Mira, depende un poco de la pandemia, cómo se porte, porque en el fondo mi idea es ayudar, sobre todo, en esta época más difícil a la empresa. Entonces, ese es mi foco ahora, durante, que esté durando todo este periodo difícil para toda la gente que se está reinventando, que está sin trabajo, etcétera. Y también la idea es seguir creciendo, obviamente, entonces, esta exposición acá y todo es súper bueno porque llegan, lo ven los empresarios, pueden llegar más, mientras más ofrezcan, más llegan, entonces es un ciclo que va creciendo, que es la idea. Y además te van siguiendo, el otro se va conectando, también el que, el que ofrece el producto, ves que también hoy tiene un producto parecido, al final se produce un ecosistema que es muy, muy entretenido. Oye, Constanza, tengo que hacerte esta pregunta, en realidad, ¿qué es lo que, algún dato freaks, algo muy singular que te haya llegado, así como de algún emprendedor que te diga, oiga, ¿sabes qué? Yo tengo esto y que te ha dejado un poco, así como, no sé, oh, qué loco. No, no me ha escrito nadie tan raro, pero, por ejemplo, me han escrito cosas que para mí es muy difícil promocionar, por ejemplo, me escribió una niña de constitución que hacía casas prefabricadas, entonces le dije, ¿cómo voy a probártelo? ¿Cómo voy a llegar? Es muy tejo, porque eso fue un poco, me dije, feliz de ayudarte, pero no está en mis manos en este minuto. Ya, perfecto, perfecto, bueno, súper bien. Oye, Constanza, Ana, pues es súper entretenido conversar contigo, me encanta tu energía, ¿qué es mejor que tú que puedas invitar a la gente que nos está viendo de Arica hasta Puerto Natales para que te sigan, pues te sigan en Instagram, sigan formando parte de esta red maravillosa que son datos y picadas, así que cuéntanos cómo hacerlo, danos tu Instagram, a pesar de que nosotros igual vamos a poner la información acá abajo en pantalla, tal no más. Ya, los invito a todos, tanto sean empresarios, pymes, personas naturales, lo que sea, todos a seguirme en datos y picadas, porque si son empresas o pymes, en el fondo, pueden publicar sus cosas, pueden ver lo que está haciendo la competencia, entonces es útil para usted y también a las personas normales que quieren buscar un dato de un servicio para la casa, de un servicio para la oficina, de algo rico para comer, de algo más barato, todo eso está ahí en datos y picadas y también pueden recomendarme datos, a veces preguntarme también por interno, tienes datos de tal cosa, buscarlo ahí, así que es bien útil para todos. Oye, igual de verdad me saco el sombrero con lo que haces tú con Danza, porque me imagino que es harto trabajo, porque al final, claro, tienes oferta y tienes demanda, ¿no? Ah, por un lado alguien viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo fabrico estos lápices y tú por el otro lado alguien te pregunta, oye, ¿sabes algún dato de lápices? Ah, me parece buenísimo. Ya, notable, así que todo el mundo a conectarse, a seguir este Instagram de nuestra gran amiga Constanza Quiroz, Constanza, te quiero agradecer por habernos acompañado a estar a la noche, tenemos que seguir vinculándonos nosotros, tenemos que seguir siendo colaborativos, así que vas a seguir con nosotros avanzando aquí en el programa. Un abrazo gigante a la distancia. Gracias a ti, un abrazo a todos. Que estés muy bien, ahí están, tremendo, ya saben, datos hípicas, Constanza Quiroz, creadora de datos, hípicas, vamos a hacer una pausa comercial y ya continuamos aquí en Mercado Mayorista TV, no se vayan. La campaña solidaria más grande es la que nace de aquella cuando cada chileno le tiende la mano a otro, porque no hay nada más grande que las ganas de ayudar este 18 y 19 de septiembre. Acompañémonos una vez más, cuida del coronavirus, contágiate de solidaridad. Vamos, chilenos. ¿Cansados de buscar las ofertas de los supermercados? ¿Cansados de pagar la oferta del momento y comprar productos que no necesitas? Les tengo la solución, se llama tuahorro.cl Productos a bajos precios siempre, donde no estás obligado a comprar más productos de los que necesitas. tuahorro.cl Las mejores marcas en la puerta de tu casa. Ingresa a tuahorro.cl Atención amigos, como siempre, nos acompaña Trident, la goma de mascar sin azúcar y con mayor duración. Aquí les presento la familia Trident. Es la Value Pack Infinite y Ice, recuerden, un formato para cada ocasión de consumo. Encuentra tu Trident con todo el sabor y frescura que los caracteriza. Sin azúcar y con mayor duración. Si no lo tienes en tu negocio, pídelo, búscalo, tienes que tenerlo. Así saludamos a Trident, la goma de mascar sin azúcar y con mayor duración. Trident. Ya amigos, ¿cómo están? Saludarlos en sus casas. Bienvenido a Mercado Mayorista TV y estamos en pantalla dividida porque estamos con José Román. Él es el encargado de ventas, es el socio fundador también de Caprigo. ¿Cómo estás, José? Buen día, muy bien ustedes. Saludos a todos los que nos están viendo. Bien, también, muchas gracias por estar con nosotros. Sumamente importante, le quiero hacer el llamado a la gente que está en la casa, un cliente final, pero también a un negocio de barrio, de emporio, que ponga mucha atención porque los productos del emprendimiento que vamos a hablar hoy en día podría darle un valorcito agregado a su negocio. Especialmente todas las personas que quieran ir por un lado más saludable. Pero José, cuéntenos ustedes qué es Caprigo y hace cuánto tiempo que nace esta PyME y por qué decidió emprender en ese rubro. Es un poquito largo pero lo voy a resumir así lo mejor posible. Somos emprendedores con nuestra familia de toda la vida con éxitos y fracasos como todos los entendedores que ya conocemos en Chile. Sin embargo, por esas cosas de la vida llegamos a una parcela de agrado que la transformamos por fuerza mayor por las contingencias que pasan en este país en las últimas décadas en una granja productiva como una alternativa laboral. En el camino descubrimos que mi hija era intolerante a la lactosa y la investigación nos llevó al rubro caprino. Queso de cabra, luce de cabra y precisamente nos rodeaban el sector donde teníamos la granja o donde tenemos la granja que es Putaendo esta quinta región cordillera. ¿Había cabritas? Y había muchas cabritas en los alrededores. Así que como ya teníamos algunas mascotas agregamos las cabritas y empezamos a ensayar y nos asesoramos con INDAP, con otras organizaciones que nos enseñaron, nos capacitaron y aprendimos a hacer queso. ¿Ese fue el primer producto? ¿El queso? El queso fue el primer producto esto hace 13 años aproximadamente. Después en el transcurso del tiempo esto hace 6 años de la fecha sacamos el otro producto que es el manjar de leche de cabra. ¡Ay, qué rico! Yo le había dicho fuera de cámara ¿se acuerda? que yo he probado el manjar de leche de cabra y encuentro que tiene un sabor tan especial tan distinto yo ¡Uh! ¡A cucharán o más! Sí, dan ganas de comer mucho manjar. ¡Sí, mucho! Descubrimos que había un público que prefería esta alternativa digamos de alimentación porque hay mucho intolerante en este país. Muchos que no sabemos que somos intolerantes pero siempre hemos tenido problemas a la guatita y no le hacemos mucho caso y seguimos consumiendo leche de vaca como vecindad. Sin embargo la leche de cabra puso un alivio muy grande y desaparecen todas las patologías. Eso le quería preguntar porque yo quería saber cuál era la diferencia en realidad yo no lo sé gente que en la casa no lo debe saber la diferencia entre la leche de cabra con la leche de vaca. Yo me imagino que deben ser distintas propiedades y que la leche de cabra sin lugar a dudas quizás debe ser más saludable y la puede tomar alguna persona que debe tener algún problema alimenticio ¿no? Sí, esto se remonta a miles de años con respecto a las cabras. Las cabras siempre fueron una alternativa más sana en todas las culturas del mundo y se trata de lo siguiente que la caseína que es un elemento de la leche es diferente de su composición molecular ya se le llama a uno a la de vaca y a dos a la de cabra es un tipo de caseína que se comporta diferente en el organismo al procesarlo y eso es lo que produce la alergia alimentaria por ejemplo para todos los niños que son APLV que significa alergia a la proteína de la leche de vaca la proteína es la que le produce la alergia que es diferente y eso es lo diferente que tiene con la leche de cabra o sea una persona que tiene este tipo de alergia alimentaria puede tomar leche de cabra no la de vaca pero sí podría tomar la leche de cabra una alternativa claro entonces ahí tenemos ya dos propiedades funcionales ya la intolerancia y la alergia pero también tiene otras propiedades que son preventivas con respecto por ejemplo a la cantidad de potasio que tiene la cantidad de calcio y la cantidad de proteína que es superior a las otras leches y es muy similar a la leche materna yo había escuchado eso que la leche de cabra era súper similar a la leche materna claro y por eso también la hacía más saludable en términos nutricionales es la que más se acerca a la leche materna no hay nada que se compare pero es la de todas las leches de oveja de yegua de burra de toda la leche de los animales en general la que más se acerca es la leche de cabra por eso que están presentes están presentes digamos como les decía antes en el mundo oye excelente yo ya estoy acá en el instagram de lácteos caprigo así lo van a poder encontrar en instagram y estoy viendo bueno el formato que tienen en ese dulce de leche con leche de cabra también estoy viendo que tienen botellas de vidrio con leche en una forma súper artesanal como era antiguamente cuando te la dejaban en la puerta así es este es el formato y tenemos un formato más pequeño de 250 más pequeñitos como vienen las bebidas y claro tiene una tapa metálica viene con sello especial es de vidrio y pues a botellita reutilizable de todas maneras y es reciclable porque la idea es que la primera vez yo la vendo con la botella ya con la unidad que me pidan y ya en la segunda compra yo llego con mi leche al domicilio de la persona o al local del temporio y ellos me dan las botellas vacías yo le entrego las botellas llenas y reciclo la botella oye perfecto es una excelente forma de cuidar el planeta también don José a quien estamos dirigidos con estos productos yo sé que un cliente final que está en la casa y que quisiera probar ese rico manjar esa rica leche pero lo más importante es que usted también está trabajando junto a algunos negocios junto a algunos emporios saludables o no si tenemos algunos canales de ventas que son el delivery que es el despacho personalizado que hacemos nosotros despacho hasta el minuto yo directo seguramente esto voy a delegar a futuro cuando estemos más grandecitos pero por ahora soy yo el que despache directamente tres días a la semana en Santiago a las personas que se contactan con nosotros a través de la página web a través de Instagram a través de Facebook a través de datos por WhatsApp de personas que nos recomiendan perfecto después tenemos los despachos que hago yo también los tres días a la semana en Emporios Saludables en Santiago en tiendas importantes como de la natura de la nativa de la nativa etcétera y entre ellos está el IGP el IGP es nuestro cliente regalón porque empezamos en Mall Plaza Azul pero por la pandemia tuvimos que potenciar la página web donde estamos en este minuto exacto contarle a la gente que es www.ligpo.cl que es una plataforma de la organización Construyendo Mis Sueños una organización que está muy de la mano con Cercotec también ayudando a los emprendedores en este caso Caprigo es parte ¿cierto? de esta ayuda que les brindan distintas herramientas y el IGP es una muy buena herramienta porque hay muchísimas pymes así que para que ingresen a esa plataforma porque se van a encontrar millones de pymes de todos los rubros son nuestros colegas que hacen productos muy similares a los nuestros en términos digamos de no de producto en sí sino de característica artesanal con mucho amor detrás con un sello que los caracteriza por ejemplo en el caso nuestro tenemos un sello de manos campesinas es cierto que es un logo que nos entrega INDAP y que avala un poco nuestro producto pero tenemos un sello que es propio y que no está todavía en ningún logo pero sí nosotros lo fomentamos que es que nuestro producto sale de un sistema donde hay valores muy importantes que comentar tenemos toda la cadena productiva controlada nosotros sembramos la alfalfa la cosechamos le damos alimento a nuestras cabritas a las cabritas las cabras no son cabras así de cerro no están sumamente bien cuidadas son nuestras mascotas exacto allá en la granja primero el desayuno es para la mascota y después cuando terminamos de alimentar a nuestra mascota tan cuidaditas me consta con el alimento la agüita que corresponde en un espacio que tienen una libertad correcto y como noticia importante nosotros ya hicimos los ensayos la granja productiva parte de ella la vamos a derivar a una granja educativa apenas pase la pandemia para que todos nos puedan visitar y nos conozcan en sitio y puedan interactuar con los animalitos sería ideal porque eso genera confianza con el cliente también del trabajo que ustedes están haciendo y por la parte digamos de producción nosotros hemos incorporado también algunos plus que es importante esta por ejemplo es una leche que está pautorizada y leche 100% y fresca porque nosotros ordeñamos un día antes que yo viaje a Santiago en Santiago tenemos como centro de distribución en el caso del queso les voy a mostrar dos quesos que tienen un queso natural muéstrenos los quesitos ahí que no habíamos visto los quesos claro naturales con especias especias las que se puede imaginar todo es posible todo puede ser merken todo en la debida proporción queda adquisito excelente pero hay una característica una característica importante que estos quesos son bajos en sodio en relación a cualquier queso de cabra tiene un 30% de sodio o de sal entonces nosotros hemos reemplazado son productos súper saludables bien don José ya nos tenemos que despedir pero fue un agrado haberlo tenido a usted con nosotros en el programa antes de que nos vayamos yo quiero decirle a la gente que ustedes tienen una página web que es www.comercialcaprigo.com aparte de eso el Instagram que yo acá lo estoy viendo que es arroba lacteoscaprigo así lo van a poder encontrar en Instagram y en Facebook también como lacteoscaprigo ahí para que usted pueda pedir los productos ya sea un emporio usted que está en la casa y le gusta el saborcito particular que tiene la leche de cabra bueno o directo a mi whatsapp o directo a su whatsapp que también ha salido todo el rato en pantalla don José nos tenemos que despedir nos tenemos que ir de este programa mañana vamos a volver pero usted antes de despedirme a la gente le mando un abrazo mucho éxito para usted para su familia y para su pyme para las cabritas también muchas gracias por la oportunidad saludos a todos que nos vean mucho que nos prueben y un agradecimiento a usted y también a mi familia que me acompaña en todo esto aquí hay una persona que nos hemos nombrado que es Marisol mi señora y que es la que produce todo y la que tiene las recetas y la que le pone el sabor digamos de emprendimiento la mano monja entonces le mandamos ahí un abrazo a la Marisol don José usted no se despede del lado mío bueno que es ahí lo quiero decir a la gente que no se olvide seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook también como Mercado Mayorista TV no se olvide que de lunes a viernes también estamos por Facebook Live Mercado Mayorista a las 10 de la noche igual que por las pantallas de Telecanal nos vemos mañana en un próximo capítulo 10 de la noche Mercado Mayorista TV les mando un abrazo chau don José y chau a la gente que está en la casa chau con el auspicio de Revista Mercado Mayorista de las últimas noticias Trident sin azúcar y con mayor duración ordéname la nueva aplicación para tu negocio Duracell dura más mucho más Exma 2020 apoyando pymes de barrio y con el patrocinio de Cercotec servicio de cooperación técnica ASOP Confederación Nacional de Ferias Libres y ASECH Asociación de Emprendedores de Chile presentó Mercado Mayorista TV ¡Adiós! 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 ¡Gracias!